Un amplio programa musical que incluye a artistas como Alex Mercado Trío, Daniela Lifman, Tempus Fuit Cuarteto, Julieta Venegas y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, enmarca la 29ª edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Con el objetivo de fomentar y de ampliar la enseñanza musical, del 10 al 25 de noviembre el festival que ha logrado presentar a los más grandes exponentes de la música de concierto de todo el mundo, se convertirá en un enlace entre alumnos de los conservatorios del país y público en general, con conciertos, concursos y clases magistrales. Notimex Del 10 al 25 de noviembre, Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez